En ese gran universo del Internet, lo que hacemos es poder traerlo de manera concreta a nuestros estudiantes por medio de una escuela digital, en la cual desde diferentes plataformas ellos puedan encontrar en un solo espacio toda esa información, pero también que cada una de sus casas se convierta en un laboratorio vivo que les permita seguir fortaleciendo su proceso educativo.